Bueno, Fabio, consejito para Miriam. Bueno, mira, tenemos la gran capacidad de amar, también tenemos la gran capacidad de odiar, porque los humanos somos así. Afortunadamente Dios puso para nosotros el perdón como el antídoto. Cuando nos echamos hacia el dolor y hacia el sufrimiento y hacia el odio, aparece el perdón como ese antídoto. Entonces es muy importante que alimentes eso en tu corazón y en tu alma, porque el perdón sirve más a quien lo hace que a quien lo recibe indiscutiblemente. Entonces, mientras menos resentamos y mientras menos enojo tengamos y menos resentimiento llevemos, nuestra vida va a ser más tranquila, más plena, más agradable. Entonces esa gran capacidad de perdón todos la tenemos, no la perdamos. Muchas gracias por haber venido, Rosa. Gracias. Gracias, Marta. Gracias, José. Gracias, Ceci, Fabio, gracias, Ramón y Miriam. Muchas gracias por haber venido, por habernos permitido conocerlos. A ustedes, audiencia, gracias por el favor de su atención, como siempre. Divinos, súper atentos y yo nada más aprendiendo de las caras que ponen y de lo que hablamos cuando los cortes comerciales. Hoy quiero despedir el programa junto a nuestros invitados con la siguiente reflexión, señores. Perdonar, créanme, es más sencillo de lo que parece y de lo que usted cree. Todo está en la importancia que le demos a no dejarnos llevar por los sentimientos negativos. Ojalá que el perdón cambie sus vidas desde hoy para siempre. Hasta pronto.